...internacional con la astrofa Julia. El año pasado no pudo venir la niña, pero este año sí. Así que va a hacer ella el saludo. Julia. Hola, buenas tardes. ¿Quieres decir algo más? Pues en el coche decías muchas cosas, ¿eh? Decías, ¿estamos aquí congregados? Julia, Julia, ¿y a la abuela y a la abuela no les quieres decir nada especial? Sí, al final. ¿Vale? Bueno, pues voy a leer el acta de la reunión celebrada presencialmente, previo envío online por el jurado correspondiente al segundo certamen internacional con la astrofa Julia, el miércoles 2 de febrero de 2022 a las 12 horas, compuesto por don Deogracia González de la Aleja como presidente, que lo tenemos aquí presente, doña Angelina Jiménez Fernández, vocal que está a su lado, doña Pilar Balán, vocal que se encuentra en Valladolid en un acontecimiento familiar y no ha podido venir, y una servidora, doña María Consuelo Ginertormo, actuando como secretaria con voz pero sin voto. Se han presentado en total 91 poemas, siendo 57 de ellos válidos para optar a premio. Una vez hecho el escrutinio, han resultado premiados los siguientes números. Primer premio, poema número 73, titulado La plica corresponde a Donaldo Renato Guardati, natural de Salta, Argentina. Segundo premio, poema número 82, titulado Verso perdido. La plica corresponde a doña Susana Miranzos Yefiri, natural de Pozuelo de Alarcón, Murcia, que la tenemos aquí presente, y es un honor que haya podido asistir personalmente. Tercer premio, poema número 39, titulado Muere el poeta, resultando pertenecer a doña Águeda Molina López, natural de Villajoyosa Alicante. También tenemos la suerte de que haya podido venir, se encuentra aquí entre nosotros, y además tenemos una anécdota, y es que el año pasado, con un jurado totalmente distinto, también obtuvo el tercer premio, y estar entre los tres primeros premios es un hecho muy importante, con lo cual se ha ratificado lo buena poeta que es con esta estrofa. Vale, pasamos ahora, ah, bueno, es que está también el premio Teresa Cía, que es la escultora que tenemos en el centro de la mesa, con quien tengo el honor y el placer de compartir este certamen desde el principio. Ella ofrece una escultura al presidente del jurado todos los años por su trayectoria poética. El presidente del jurado, como ya he dicho antes, es don Deogracia González de la Aleja López Lorenzo, natural de Daimiel, ciudad real, que luego le entregará a ella la escultura oficialmente. Y ahora vamos con los Azcésit. El primero correspondió al poema número 69, titulado Más que unos ojos, que pertenece a don Jaime Bonilla Medina, natural de Colombia. Azcésit 2, poema número 68, titulado La portadora, que pertenece a don Ernesto Galaimo, natural de Argentina. Azcésit 3, poema número 64, titulado Reclamaciones, que pertenece a doña Aida Modesta Núñez Rodríguez, natural de Cuba. Azcésit 4, poema número 26, titulado Primera carta a Elaná Osuna, que pertenece a don Eduardo Ortega González, natural de Las Palmas de Gran Canaria. Azcésit 5, poema número 55, titulado Otras palabras y un tiempo para Julia, que pertenece a don Federico Baena Lorenzo, natural de Lérida. Azcésit 6, exequo a los poemas número 13, 50 y 54, titulados Agosto 1936, que pertenece a Manuel Casares Conde, natural de Granada. Poema número 50, titulado Nocturno, que pertenece a don Luis Antonio Peapsis, cónsul, natural de Montevideo, Uruguay. Azcésit 6, el 54, titulado Canto a la vida, que pertenece a doña Marietcha Nuez Díaz, natural de Cuba y residente en Florida, USA. Azcésit 9, poema número 12, titulado Rían sus bocas y no sus botas, que pertenece a doña Isabel García Viñao, natural de Huesca. Azcésit 10, exequo con el siguiente, en este caso el poema 20, titulado Corte Juliana, que pertenece a don Miguel José Fernández Hernández, natural de La Laguna, Tenerife. Y por último, el Azcésit 10, también el secuo, poema número 59, titulado Soy caminante, que pertenece a don Pedro Yajure Mejía, natural de Venezuela. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14 horas del día señalado, UTSUPRA. No sin antes agradecer profundamente, doña Consuelo Fineda, así como su marido, don Francisco Burló, a los miembros del jurado, el valiosísimo trabajo que han realizado, expresando el testimonio de su más alta consideración y estima. Y para que poste, firma el presente en Alicante, a 2 de febrero de 2021. Bueno, y ya como anécdota, para completar el acta, tengo que decir que han participado este año 14 países de habla hispana, como se puede ver también por los premios que han sido muy variados, pero en el libro va a haber también, el libro no está terminado, se está maquetando, y va a haber otros poetas invitados de poemas que nos han gustado, que están muy bien hechos y que nos han gustado. Y muchos de ellos se van a leer hoy aquí durante el acto. Así que, ya sin más, bueno, sí, voy a decir también que todas estas ediciones, como son libros colectivos, van a ser siempre a favor de alguna institución o de alguna ONG o asociación. Entonces, este primer año lo hicimos a favor de Español, que se encuentra hoy en la sala don Alejandro, que es el director de Español en Alicante, que están haciendo una labor muy interesante y muy bonita, ahora lo puede decir él, cuando le entreguemos el dinero a favor de las familias de niños con cáncer. Y voy a hacerle ya la entrega de lo que hemos recogido de la venta del libro. Que hay que tener en cuenta también que muchos de estos libros los hemos regalado. Entonces, claro, ahí de esos libros no ha habido ganancias. Oye, por favor, don Alejandro, salve. Bueno, esto sí que es una sorpresa. ¿Perdón, tenés la foto conmigo? Y claro que sí. Mira, 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 la mejor de todo el proyecto, ¿no? No, 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 no. Bueno, buenas tardes, saludos a todas. En nombre de Aspario, en la Asociación de Madres y Madres de Niñas y Niños con Cáncer, solo puedo decir gracias. Gracias por vivir la cultura y la solidaridad. Gracias por transformar el arte y vuestras palabras en ayuda real y efectiva. Estar aquí, hoy para mí, es un orgullo. Soy vicepresidente de Aspario y, por encima de esto, papá de un menor afectado. Para nuestro colectivo, sentir el cariño de personas y organizaciones como la vuestra es esencial. Nos ayuda a atravesar momentos difíciles y a ver el horizonte con mayor esperanza. Una esperanza que puede perderse en momentos duros y que se recupera descubriendo manos tendidas, esas manos que ofrece España. Nuestra asociación, desde 1985, trabaja por y para las familias afectadas por el cáncer infantil. Nuestra función es esencial y ofrecemos ayuda psicológica, social y económica. Tenemos pisos de acogida y ponemos a disposición de quienes sufren con esta enfermedad. Como digo, cumplimos una función esencial. Pero sin vosotros, sin todas las personas que nos ayudan, no habría futuro. Gracias de corazón por ayudarnos a ayudar. En nombre de las niñas y niños afectados por el cáncer infantil y de sus familias, pido para quienes han promovido esta iniciativa un gran aplauso. Justo el día de hoy, en la fecha, que es el día que se celebra, el día del niño hospitalizado. Pensando en todos nuestros pequeños y en la sorpresa que se dibujaría en sus caritas, viendo a tanta gente que les quiere y apoya, aún así sin conocerlos. Gracias también en su nombre. Gracias. Arte mayor, rima consonante y rima asonante. Y para postre se puede añadir también un estrabote con rima libre o rima blanca. Por consiguiente, en tan solo cinco versos puede haber de todo. Y dije, pues así, como no se sabe por dónde va a salir, y dije, además en el libro que él estaba escribiendo, le dije, voy a hacer pruebas de aquí a final de mes, a ver cómo salen, a ver si salen bien o no, o hay alguna pega, por corregir si sale alguna pega, y luego ya lo lanzaremos. Y así estuve, todo el mes de marzo, haciéndolo. Bueno, pues vamos a continuar con dos premios. Es que queremos, la organización, que somos mi marido y yo, queremos ofrecer un premio especial porque nos sentimos muy contentos por dos hechos, dos circunstancias. Uno, por tener la colaboración de Teresa Cía, que hemos trabajado en muchos proyectos juntas, y en este quise que estuviera a mi lado también. Y entonces, tan pronto le pedí que se hacía una escultura para el presidente del jurado, para dar más prestigio al certamen, me dijo que sí, sin dudarlo. Y por otra parte, sin cobrarnos nada. Entonces, bueno, eso es que no tengo palabras de agradecimiento para compensarlo. Y me puse a pensar qué es lo que podíamos hacer para ir y pensé, digo, pues vamos a crear la medalla de oro y le voy a dar la primera medalla a Teresa Cía por todo el trabajo que está haciendo y por estar a mi lado especialmente. Pero además, se da la circunstancia que el año pasado, el primer acésit fue Angelina Jiménez, que la tenemos aquí y que ha sido uno de los miembros del jurado. Bueno, pues ella se encariñó tanto con la astrofa Julia que ha hecho un libro entero con la astrofa Julia, que lo tienen ustedes a la salida y que si quiere que se lo firme, pues pueden aprovecharlo. Ella luego vendrá y explicará también cómo surgió el libro y la verdad es que es precioso. Le ha hecho unos poemas muy bonitos a Julia y otros que no tienen que ver con Julia, pero sí que tienen que ver porque la astrofa en Julia. Entonces, vamos a proceder a la entrega de estas medallas, pero que yo quisiera que las entregara a mi Julia y la veo aún merendando. ¿Te falta mucho, Julia? ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué boca tiene más grande! Pues venga. Pues te he puesto medalla de oro 2021, porque el año pasado fue la primera edición, 2021, para que conste desde la primera edición, a Teresa Fía. ¡Julia, ven aquí! ¡Ven aquí, Karina! ¡Adelores! ¡Feliz! ¡Este! 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 Una foto así, primero esperamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.